Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me solicitaron que resolviera algo muy interesante. O sea, me da una función radical que la tenemos acá. Esta función radical es un grado especial en el cual tenemos amplitudes, tenemos corrimiento de fases, etc. Y me piden cuánto es el valor A, B y C de esa función, dando este valor que tenemos acá. Algo muy importante que tenemos que recordar. Vamos a recordar, si yo tengo una función como raíz de X, una función, esta función va a ser, bueno, sale del plano cartesiano, algo como esto, fácil, sale de cero para acá. Ese sería cuando es raíz de X. Si hubiera sido menos raíz de X, obviamente se hace al revés. O sea, iría de abajo como tipo espejo para acá. Ese sería menos raíz de X y este sería raíz de X. Si a esta función yo le sumo un valor, o sea, si yo le pongo raíz de X más C o más B, digamos, lo que hace es, se corre a la derecha, perdón, se corre a la izquierda de la función. O sea, a la izquierda significa que correría a menos B. Si fuera menos B, raíz de X menos B, se correría a la derecha, sería más B. O sea, es donde se haría, entre comillas, cero. Entonces tenemos, es un elemento. Cuando tenemos un elemento que se le suma el C, o sea, se le suma más C, lo que hace ese C es el corrimiento al eje Y. El C va a ser, si ese le suma, vamos a borrar esta parte. Si le sumamos, en la función normal, lo que hacemos es, raíz más C, si le suma C, subiría. Si le restamos C, bajaría. ¿Me entienden? El C me corta el eje Y, va a indicar si es hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer este caso. Número 1. Ya sabemos que la función inicia, en este caso, de menos 4. Menos 4 es B. B, en este caso, es menos 4. Y yo lo tengo que espejar, entonces cambia el signo. ¿Quién es B? Está restando, pasa a sumar, sería B es igual a 4. O sea, el contrario de este. Entonces, ya tenemos la primera opción, es raíz de quién? X más quién? Más 4, más C. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte es el corte Y. C es el corte Y. Y ese no cambia el signo. En este caso, este es X, este es Y. El corte aquí es menos 7. Entonces, C es igual a menos 7. Entonces, ya tenemos que nuestra función, nos quedaría F de X es igual a raíz de quién? X más 4, menos 7. ¡Wow! Ahora necesito A. Y el A, por contexto, por proceso, lo vamos a tener que despejar con esta función. Entonces, decimos X y este es Y. Entonces, Y vale quién? Menos 9 es igual a quién? A raíz de X vale 5 más 4, menos 7. Menos 9 es igual a raíz de quién? 5 más 4 es 9, menos 7. Menos 9 es igual... Uy, aquí me faltó el A. A 3A, menos 7. Menos 7 está restando, paso a sumar. Menos 9 más 7 es igual a 3A. Menos 2 es igual a 3A. Entonces, ¿cuánto sería A? 2 tercios es igual a A. Entonces, ya tenemos el valor de A. Ya sabemos que el valor de B, en este caso, es 4. Y ya sabemos que el valor de C, en este caso, es quién? Menos 7. ¿Y qué hacemos ahora con nuestra función? Ya nuestra función, la podemos determinar que el informe, esta función está dada por F de X, es igual a quién? A, que sería menos 2 tercios. Por eso es que es como tipo espejo, porque así sería positivo. Raíz de quién? X más quién? Más 4, menos 7. Esta sería la función que me están solicitando en esa función con radicales. Bastante, bastante, bastante interesante. Bueno, chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Suerte. Y recuerden suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.